Ya está Eddie Cifre con todos nosotros. Vamos a desandar con él la información internacional para hablar de estos globos espías que están sobrevolando ya desde hace algunos días, territorio estadounidense. ¿Son chinos o no son chinos? ¿Qué onda los globos espías? ¿López Inglaterra? Sí. Hemos hablado en programas pasados. Los globos que son tan lindos y tan bonitos. Pero bueno, aquí no hay tanto amor en el aire. Hay un entrecruce entre Washington y Pekín. Estos globos que sobrevuelan no solo Estados Unidos, sino también se detectó en las últimas horas uno en Canadá. Y te cuento algo. También en cielos latinoamericanos, en la zona de Colombia, también se detectaron unos. En un principio, los primeros, los que se vieron tanto en Latinoamérica como en Norteamérica, fueron chinos. Sí. Chinos. A raíz de eso, Estados Unidos empieza a limar un poco los radares y empiezan a detectar más globos. ¿Qué te parece si compartimos y vemos de dónde son estos globos que sobrevuelan América? A ver. Panorama internacional. Noticias internacionales en vivo Tucumán. Tercer objeto no identificado, derribado en cielos de Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos derriba otro objeto aéreo. Estados Unidos ha derribado objeto no identificado a gran altitud que sobrevolaba Canadá por orden del primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Aviones de combate del Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, NORAD, formado por Estados Unidos y Canadá, han abatido el objeto que sobrevolaba Yukon, territorio al noroeste del país. Quizás nunca se sepa qué eran los objetos volantes sin identificar derribados la semana pasada por cazas estadounidenses. El lunes insistieron en que no hay ningún indicio de que sean extraterrestres, la tesis más disparatada, pero que un general habría preferido no descartar, dando alas a la especulación. Este martes, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional ha añadido que nada indica tampoco por ahora de que se trate de artefactos chinos como el globo derribado la semana pasada. La portavoz del Ministerio de Exteriores de China decía, Hemos dejado claro que se trataba de un incidente inesperado, pero aún así Estados Unidos lo exageró deliberadamente e incluso usó la fuerza. Es un comportamiento inaceptable. Estados Unidos no debe seguir escalando y prolongando la situación. China dará las respuestas necesarias en función de la evolución de la situación. No se descarta la posibilidad de que se trate de globos simplemente vinculados a entidades comerciales o de investigación y, por tanto, benignos. Tras la aparición del globo chino equipado con antenas y al que Washington atribuye fines de espionaje que Pekín niega, Estados Unidos ha ajustado los parámetros de sus radares. Por lo general, es difícil detectar objetos que se muevan a gran altitud y poca velocidad, pero con estos cambios en los filtros aparecieron varios objetos volantes sin identificar la semana pasada, como el de Alaska, la región canadiense del Yukon y, además, el de Lago Urón. Tanto demócratas como republicanos han pedido más transparencia e información en relación con estos incidentes. Representantes del gobierno del presidente Joe Biden han acudido al Senado para dar explicaciones a puerta cerrada sobre los últimos incidentes. Panorama Internacional Noticias Internacionales En Vivo Tucumán Fines comerciales y científicos es lo más atinado hasta aquí, al menos. Nada de objetos voladores no identificados. OVNIs no son, indudablemente. De momento, los marcialos no nos visitan. Pero ahora hay un entrecruce, porque ahora desde China también están diciendo que han identificado 10 globos en el espacio aéreo chino. ¿10 globos norteamericanos? Norteamericanos, claro está. O sea que ahí lo escuchábamos. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China que decía, Estados Unidos está haciendo demasiado alarde, se les está yendo de las manos todo este tema. Y bueno, bueno, pero es Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Hablaremos qué pasa en las próximas horas, pero Lobby Sindier de momento no es. Muy bien, señor. Gracias. Mañana, si Dios quiere, nos vemos. Mañana con una sorpresa que no te das una idea. Ah, vos vives con la sorpresa, pero no me anticipás nada nunca. No, porque vos sos la que me hace spoiler y me... No. Ay, casi me sabe mejor de lo que pasa. Ah, lo que maravilla. Bueno, te espero mañana. Mañana vamos a ver qué hay de sorpresa. Dale, dale. Gracias, Edith.